Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Guajira Guantanamera Los cubanos están celebrando mi amor esto es una fiesta es un paso ya es un paso Estoy celebrando que Dios me hizo vivir me dejó vivir para ver y poder celebrar porque han muerto mucho y han llorado mucho mucha tristeza entonces quería estar aquí una alegría inmensa un regocijo porque se acabó de morir ese asesino que si hay una resurrección hoy es el día más feliz de mi vida el que voy a tener toda la vida Gracias estoy aquí por la libertad y no soy Fidel soy no estamos celebrando la muerte de nadie estamos celebrando que Cuba se va a abrir y este es un paso es un paso muy importante que estamos dando hacia ese proceso y faltan otros pasos que dar todavía está Raúl todavía está el resto de los castros que están todavía en el gobierno pero estamos llegando este fue el paso más difícil el paso más importante los otros ya vienen la mafia de Miami dando por Cuba Viva Cuba Libre Cuba Viva Cuba Libre ¿Viva Cuba Libre ¿Viva Cuba Libre? ¿Viva Cuba Libre?